Rancho Grupero de la institución de la cumbia de la salsa de la radio. Cuéntenos algo de sus orígenes. A mí me parece muy interesante, bueno, de radios que ya no existen, de que fueron antes de que existiera el compact disc, antes que existiera, creo que el cassette, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me recuerdo yo en esto de la radio promoviendo música tropical, estoy desde el 86 del siglo pasado y efectivamente, como dices tú, no existía el CD, se trabajaba con la Z acetato y había unas cintas magnéticas chiquitas, luego después del CD, del acetato vino un cartucho de un track que era de cinta magnética, luego vino el DAT, un como casetito chiquito y ya llegó el CD. Y ya después el USB y todo lo que ahora conocemos, toda la tecnología. El correo, ¿verdad? No, todo es maravilloso. Las herramientas actuales para trabajar en este medio son un aliado excelente, la verdad. Oiga, ¿se acuerda ahorita que mencionabas esos cartuchitos? Solamente venía una canción en los cartuchos. Sí, era un cartucho como, en los coches de antes había un cartucho así, que traía ocho tracks, ocho canciones, por ahí de los sesenta, setenta, me recuerdo. Y en radio, para radio, para radio profesional salió uno como de este tamaño, como de unos siete por ocho o siete por diez centímetros, que traía una sola canción y sustituía entonces al acetato. En aquellos días. Bueno, ahí le vamos a decir a la gente que nos está viendo también por YouTube, que nos comente, que nos pongan fotos de los cartuchos, de lo que ellos conocen, ¿verdad? Sí, sí, es una buena idea. ¿Y qué radios ha pasado usted, don Manuel? Pues mira, yo inicialmente como director de estación de música, fui director de la Tropicú del 86 al 93, luego del 93 al 95 fui director de XQAM, XCWFAM, luego me invitaron a incorporarme a esta empresa NRM Comunicaciones, antes Núcleo Radio 1000, y me hicieron, ahora sí que el honor de invitarme para hacerme cargo de Sabrosita 590, pero en el Inter también fui director de Radio 1000, la estación Radio 1000, ya son las estaciones que he recorrido, la Tropicú, XQAM, XCWAM, Radio 1000 y Sabrosita 590. Todas las que me está diciendo son de cumbia y salsa. No, XQAM era de contenidos y XCW también era de contenidos, entonces de Televisa Radio. Y los demás musicales, sí. ¿Y a usted sí le gusta la cumbia y la salsa, verdad? La verdad que me encanta, más la salsa que la cumbia, bueno, igual, me encantan, porque es la música que me ha dado la oportunidad de hacer una carrera dentro de los medios de comunicación, pero independientemente es la música que nos identifica a los latinos, ¿no? La salsa y la cumbia, aunque tengo otros gustos también, me encanta la música clásica, me gusta el jazz, el jazz latino y sobre todo el rock. Ese sería mi panorama musical de gustos. Es lo que le gusta. Es lo que me gusta. Pero bueno, yo venía con, dije, le voy a hacer una pregunta, llevo, me hice como cuatro horas de camino, ya la venía pensando, ¿cuál es su grupo favorito? Mi grupo favorito internacional sería la Sonora Ponceña, bueno, si me permites dos. Ah, pues sean dos. La Sonora Ponceña y Frankie Ruiz. Ah, Frankie Ruiz. Serían mis favoritos y en otros géneros son un montón, pero en música tropical serían mis favoritos, la Sonora Ponceña y Frankie Ruiz. Toda una institución, usted, de este lado, no sé si la cámara ahorita nos ayuda, tiene, ¿los ha contado cuántos discos tiene ahí? Ya perdí la cuenta, la verdad. ¿Dónde se quedó? Trato de llevar un orden, pero yo creo que tenemos ahí más de cuatro mil discos. ¿Será? Más y otros tantos allá y otros tantos allá. De este lado y por allá. Lleno de discos que un día me pongo a revisar y digo, bueno, este sí se va, este sí se va, este sí se va. Y de unos 70, 80 que reviso al día, igual y se va uno o no se va nada. Dije, bueno, me puede servir para otro día. Para algo ha de servir. Bueno, esto estamos hablando del CD, estamos hablando del CD. Me imagino su disco duro de la compu está igual. Llenísimo. Esto ya para nosotros es como un archivo, porque realmente todo lo tenemos guardado en Selector y en Dalet. Ahí lo encontramos, te digo, la maravilla de la tecnología actual. Pero bueno, no esa magia, ¿no? Que venía antes el promotor. Yo recuerdo en aquellos días cuando fuimos músicos, porque la gente no sabe que fuimos músicos. Algunos sí, porque lo digo cada programa, ¿verdad? Y venía la gente con su LP, su LP, y usted los escuchaba uno por uno. Sí, traían el uno o dos o tres LPs, porque luego aprovechaban para no promover solo un tema, sino varios temas y varios grupos. Y sí, traían sus LPs y cada director o cada programador tenía en su oficina una torna mesa. Y ahí checábamos material. Ponían una por una. Sí, era padre, porque no sé, y no soy un reminiscente, pero por supuesto que a mí me encanta todavía cómo suena el LP. Es un sonido distinto, ¿verdad? Tiene una magia. Y noto yo, porque no es una opinión personal, que sí tiene algo diferente el sonido del LP con todo lo electrónico actual, científicamente comprobado. Exactamente, sí. Aparte, no sé, el cariño con el que la gente antes entregaba su disco, ¿no? Ahorita, pues, hace rato le mandé yo a usted una canción así, ¡pum!, por correo le di y ya, se fue. Eso es maravilloso. Ahora te comunicas a cualquier parte del mundo en un clic. Y haces lo mismo con la música, seleccionas, te metes a las redes sociales, todo eso. Para los que no lo vivieron, sí era maravilloso agarrar con la mano así, atinarle a la orillita del disco y tenías que ser muy preciso, porque si no le atinabas a la orilla del LP, se salía o lo rayabas. Era como que estabas integrado a la máquina entonces. Sí, 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 era más así como que música humana, ¿no? Música humana. Era una cosa muy personal el LP. Y te digo, ahora todo lo solucionas con un clic. Sí, pero bueno, ya no es lo mismo. Es mejor así venirlo a visitar, ¿verdad? Estar un ratito aquí conviviendo con ustedes. Y bueno, yo les recomiendo a los grupos que visiten las radios, que vayan a ver a sus programadores. Es que hay muchos, por ejemplo, a nosotros nos mandan los videos y ya. Creo que se ha perdido esa magia también y qué bueno que lo mencionas. Porque el contacto con el promotor era y es fundamental. Él trata de hacer su labor y la hacen muy bien. Hay unos que son excelentes, que si promueven música tropical, son tan buenos que hasta le tocas cosas de Beethoven o Chopin. Son tan buenos, tan convincentes que acaban por eso, por convencerte. Hay unos súper profesionales y en términos generales hacen una excelente labor para la difusión de la música y sus grupos. Ahora te dicen, métete a la página, en tu correo ya te lo mandé y etcétera, etcétera. Ya no es igual. Ya no es igual. Creo que ya no es igual. La labor del promotor, para mi gusto, es fundamental todavía. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a todos los promotores que andan. Seguramente están ahorita en una radio del país o nos están viendo en alguna parte de internet. Un saludo para todos ellos. Bueno, también quiero agradecerle, bueno, por tantos años de mantener la música cumbia, salsa y bueno, algún otro género. ¿Cómo le diré? ¿Cómo le diré? Cubriendo tanto mercado, ¿no? Microbuses, tianguis, taxis. Ustedes son la radio que más llena ese sector, ¿verdad? Sí, la verdad. Afortunadamente, Sabrosita 590 tiene la preferencia del público. Nos da mucho gusto cuando salimos a la calle y lo oyes con el puesto de los jugos, o en los tacos, o en el taxi, en el bicitaxi. Y cómo nos traen sintonizados. Y yo aprovecho esto para agradecerles a todos ustedes el hecho de que Sabrosita 590 de alguna manera se haya convertido en la favorita de la gente que le gusta la música tropical. Y créanme que yo, como responsable de la emisora, siento una gran responsabilidad para no defraudarles. Perfecto. Bueno, don Manuel, pues muchísimas gracias por habernos recibido, abrirnos la puerta de su oficina, recibirnos de esta forma tan increíble y estar aquí en este lugar, porque todavía tiene magia, quizá de este lado. Muchísimas gracias, don Manuel. ¿Algo que quiero agregar antes de irnos? Pues también agradecer a ti y a tu programa que hacen falta este tipo de programas tan, permíteme el término, tan netos, tan de persona a persona, no hay pose, somos como somos, por decirlo de alguna manera romántica. No necesitamos maquillaje para poder comunicar. Bueno, le agradezco. Sí, realmente yo lo que hemos hecho en este programa, nuestro modelo es ser auténticos. Yo creo que Sabrosita ha sido lo más auténtico que hay en la radio. No está tan, como dice usted, maquillada, tan disfrazada. No se ve que repiten una canción 200 mil veces porque alguien la pagó. Aquí es, si le gusta a la gente, si le gusta a todos, va a sonar. Espero que las redes sean así. Igual le agradezco por esa bonita mención del programa. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, don Manuel. Gracias, muchas gracias a ti. Hasta la próxima entrevista. Nos vemos. Chau, chau.